¿Qué tal mi gente? Pues aquí seguimos, pues ya en la noche de lo que es el cuartel, por ahí les voy a dejar unas imágenes de lo que fue la camotada y ahorita pues lo que es el recorrido, así como también les voy a dejar una parte de lo que fue la entrada a Misha para que vayan viendo ustedes lo que es y lo que implica un día de cuartel aquí en Talimoro. Bueno, los dejo con estas imágenes del recorrido del carro alegórico. Disfrútenlo, apóyenme dándole like a los videos y suscríbanse a mi canal. Ánimos, saludos. En el primer cuadro vemos la representación de San Miguel Arcángel con sus arcángeles Bien como Dios por ahí viene en el letrero y está en latín las letras Ui, Uddeus que significa Bien como Dios Por ahí ven el letrero viene acompañado San Miguel de sus ángeles y arcángeles Por la parte de atrás traemos la representación de la Virgen de Rosario perdón, la Virgen del Rocío de Serena, España barco representativo de España con sus manolas y un chorón raros y y y Y pues todo el pueblo, o parte del pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos, así como la banda de música. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos, así como la banda de música. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Y pues todo el pueblo, se viene acompañando los caros alegóricos. Me sozaría Yo lloré Y no le sobré Escanar Y no le sobré Y no le sobré Y no le sobré Y no le sobré Y el cerrito Yo me río De la cordada Esta noche Mi mañana Corazón Y dar la vida Sea por el Amor de Dios De alguna vez Ahí me despido Pero les dejo Una careta Para que Sigan cantando Le corrigir Lo dejo Amantitá No me gustan Los ojos de esa jovena No me suspiro Se en el rey Tu voz y cae el alma No nos vemos Por las calles De Chihuahua Para el campeón Mirarlos Tus conosco Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus delicioso brazo Mejor prefiero Que me dieran Resalazos Antes de verte Resalazos De otro querer Ay, chiquitita Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus delicioso brazo Me competieron Y me dieran De corazón Y me dependieron De innumerar Para el pecado De que te acuerdas De tu No te acuerdas Sua De cachorga Antes No te acuerdas De acerdas De acerdas Gracias. 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 Y dice. Es útil que vuelvas lo que fue y ya no es. Es útil que quieras comenzar otra vez. No hay culpa sin vida, ya no te puedo amar. Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar. Un libro sigo y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una mañana más. Hoy me enseña la vida que me quiera yo amar. Es la historia de siempre y un amor que se muere. Y lo espero mañana comenzar otra vez. No hay culpa ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, quiero dejarla amar. Y es fuego cruzado. Y es fuego cruzado. Y es un señor del pueblo. ¡Ánimo! El reto,うわ, gracias. Vamos al mes, pero estrecho. ¡Férate pinces! Venga ti biischer, a la próxima. En la historia del cielo, mi amor que se fue Y espero mañana comenzar a dormir Sin renglornos y demoras, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la jamada Gracias, buenas noches, un aplauso, un vuelo cruzado Un permiso, gracias, hasta la próxima, gracias